¿Quiénes somos? Acción Cultural Popular, ACPO Somos una organización de la Iglesia Católica que desde 1947 trabaja por el bienestar y en pro de los campesinos y campesinas del pueblo colombiano Hemos trabajado por promover el desarrollo rural y facilitar las oportunidades para las personas menos favorecidas de Colombia a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones para promover la inclusión social, productiva y digital ¿Nuestra misión? Promover el desarrollo rural y el bienestar campesino a través de la educación como herramienta para la inclusión social y económica Escuelas Digitales Campesinas Nuestro programa socioeducativo Bandera Escuelas Digitales Campesinas busca promover el liderazgo del campesinado colombiano a través de procesos de educación, formación y capacitación pertinentes orientados a su dignificación, inclusión y desarrollo y a la construcción de una cultura de paz El modelo educativo de las escuelas digitales campesinas es la educación fundamental integral modelo histórico de excelencia de acción cultural popular que promueve en la persona un proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la ruralidad y en particular del mundo campesino en Colombia Curso de Derechos Humanos en la Comunidad Rural Derechos Humanos en la Comunidad Rural es un curso de escuelas digitales con el que trabajamos por promover que los estudiantes, hombres y mujeres del campo colombiano reconozcan, promuevan y fortalezcan los derechos humanos de dónde vienen y por qué es importante su promoción desde lo local regional hasta el orden nacional Muy buenas tardes, yo me llamo Rosalba Pérez estoy haciendo el curso de las escuelas digitales campesinas este es mi criadero y también me dedico a la fabricación de mazato santandereano me siento muy contenta, pues la verdad aprendió muchas cositas que no sabía y ahorita ya sé muchas cosas más y por eso estoy orgullosa de haber asistido a estos cursos digitales técnicas de mazato cuando se encuentran en Colombia y en Colombia y ahora sí, se encuentran los cursos digitales y ahora sí, la verdad aprende muchas cosas más y después, pues la verdad aprende hasta el principio y ahora sí, la verdad, aprende alpañe al campo cien, la verdad, sí, la verdad, es una psicología que la verdad, es una cosa más